Hola, hola, que tal, muy buenos días o bienvenidos a todos los amigos suscriptores que están aquí en estos momentos nos encontramos por acá en este hermosísimo lugar agradeciéndole a Dios por una oportunidad más que nos da y aquí nos encontramos pues toda la familia del GoPlay por supuesto pues hacer una misión vamos en estos momentos aquí pues como podemos ver se acaba de terminar la lluvia bueno a cesar entonces acabamos de salir como así es bienvenidos a todos los amigos suscriptores que van a ver estos bonitos vídeos de su canal el GoPlay invitarles a que nos pues no nos cambien y agradecer allí saludarles agradeciéndoles agradeciéndoles el bonito apoyo que ustedes tienen para nosotros que a pesar de todo siempre están ahí pendientes de cada uno de nosotros preguntando cómo estamos la verdad es algo muy bonito de que puede tener aquellos lindos amigos de que siempre le dan los buenos días a uno preguntándole cómo están como porque la verdad por lo que estamos viviendo ahorita con esto de las lluvias pues un poco feo y la verdad uno se siente bueno yo en especial me siento muy bien cuando hay los amigos le gano buenos días a uno pues últimamente hay nuevos amigos de que pues se han agregado a nuestro vídeo a nuestros vídeos y la verdad son decirles que gracias por bueno 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 así que pues nosotros vamos allí haciendo una misión vamos a ir a visitar una de las familias invitarles a los amigos y editores que si usted quiere unirse pues a las ayudas allí vamos a estar pendientes para poder recibir, apoyar pues a toda la familia gracias amigos y editores por ser fieles a nuestros canales aquí hay un lodo, aquí uno puede meter la macana, busca lombrices, todo lo que uno quiere así es, cualquier tipo de especie, aquí está una vez metí la pata en el charco metí la pata en el charco y ahí pasamos pues bueno así que pues saluditos para usted que está allí pendiente de nuestros videos ahí viene la familia del go play por supuesto sí, sí, vamos a visitar una familia sí, sí, sí hay una muestra de que vean que en realidad pues sí, aquí hay gente así es y... nosotros somos gente yo hay más gente que René no, lo que René quiso decir es de que vamos a ver la realidad, ajá, para que los amigos suscriptores vean que sí, hay muchas familias que han sido afectadas por esta ayuda y así es de que estamos viviendo en la zona alta, como cuántas familias son vulnerables a lo que es este... esto que estamos viviendo de las tormentas de las tormentas, un medio así sí, un medio así tormenta de fray hay una... de más de 70, quizás, casitas así ajá, vulnerables que son casitas sencillas y bueno, si hablamos en la zona alta, si estamos hablando para la zona más baja, hay mucha, ajá, hay mucha gente que está viviendo momentos difíciles están más preocupados que uno aquí arriba este, la, 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 la escuela de... que está acá en un lugar que esté cerca a nosotros, lo que es Polonia Nueva Guayapa ya está, ya está este... habilitada, ya no sé si hay gente, ya digamos que está... está disponible como un albergue, para un albergue ajá pues la verdad... sí sí sacanle buena si usted es charra de la ajá 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 creo que de por ahí es caro de por esas zonas es la cara o aborren sí, esa habrá lo mejor de por esas zonas ay, no maten ambas sí, la manita algo pequeñola así que este... pues esa es la inquietud y nuestro deseo pues para todos aquellos que se quieran venir pues a ser parte de esas bonitas ayudas y acá pues como decimos el go play les está llevando pues este bonita estos bonitos vídeos que pues ya se extrañaban la verdad y como lo veníamos comentando hay personas que sufrimos de una manera de eso mismo fíjense lo que René está diciendo es cierto como verán este muro que han echado este muro a mí me llega toda el agua que baja de estos terrenos a parar atrás de mi casa llega y verán que me está afectando mucho porque bueno hoy que ha habido demasiada agua demasiada agua y se me ha hecho un relleno atrás de la casa que tuve que escarbar dos veces seguido porque si no la aparece se ha subido y ha subido dos a dos veces se ha humedecido los húmedos es porque hasta allí llegó el agua porque como se me había aterrado yo por no salir a ver porque estaba lloviendo por estar durmiendo no 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 uno por no salir a mojarse aquí lo que le conviene la noche que escarbar un poquito aquí usted escucha los ingenieros que le dan consejo tres ringleras de ladrillo perdón de adobe subió lo húmedo sí bueno que hay probabilidades de más lluvia y se logra atacar si se logra atacar esa canaleta que usted se enterró ya como yo ve va a volver a humedecerle de nuevo el adobe mira que feo usted la verdad que primeramente dios bueno como en un video que yo hice la vez pasada que dije que mi fe tengo fe de llegar a hacer un murito por donde lo vamos a tirar por aquí o por aquí no 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 un murito siquiera de unos tres ringleras de ladrillo ajá el agua y una parte tan alta tres ladrillos sí es bueno tres bloques primero más bueno así que pues allí este es que es uno de un pequeño ejemplo de la cuestión pues que se está pasando acá gracias a dios a noemí yo creo que adentro no tienes el problema de que andes chapaleando el lodo pero si hace algo sin medias de quitar si este el problema es que si toda esa agua que este que se recibe allí toda esa agua que últimamente está recibiendo si me ha afectado lo que es la cocina porque allí se me metió el agua donde tengo el granero de digamos con el maicillo y donde tengo la mesa si todo está humo como le quedara bien también que le despegue unas cuatro carreras de adobe a la cama solamente así pero si a mi me ha afectado muy un chinguitiado bueno así que pues por aquí vamos nosotros también en visita a visitar una familia pues de las cuales estamos hablando un poquito allí de lo que pues se vive de lo que estamos nosotros experimentando así es así que ella lo está viviendo así como ella hay también muchas familias a nuestros alrededores que el agua se le mete adentro en las casitas ajá algo totalmente difícil pues si entre necesidades que cada uno tenemos hay personas que tienen más necesidades más extremas así es y otra cosa pues de que pues según las medidas y según lo que dicen los pronósticos las lluvias continuarán y pues ya la tierra se empapó como vemos ya los ríos ya si no 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 bueno así que si usted quiere ver para dónde vamos si quiere desengañarse que quiere compartir este con la familia por allí estamos nosotros somos el go play recuerde que pues con mucho cariño se le está llevando estos bonitos videos a usted hasta la intimidad de su casa los vamos a ver hasta en un próximo no no